Mucha atención, esta tarde se presentó una emergencia en Soacha tras el fuerte aguacero que cayó en las últimas horas. ¿Qué reporte entregan las autoridades, Estefany Valencia? Malú, buenas noches. Las afectaciones son en la comuna 4 y 5, con 8 barrios inundados que quedan ubicados en la parte alta de Soacha. El reporte oficial que entregan las autoridades es de un camión que se volcó, pero también las graves inundaciones. Por un lado, en las calles que como pueden ver ustedes no están pavimentadas y terminaron convirtiéndose en grandes ríos que dejaron bloqueadas a las personas en sus viviendas, atrapados. Pero también las graves inundaciones en las casas que también se vieron afectadas y las escuelas que terminaron inundadas por estas fuertes corrientes de agua, por el barro y también por los escombros. Todo esto perjudicó y bloqueó la movilidad por varias horas. La alcaldía va a desplegar mañana cuatro frentes de trabajo para hacer la remoción y la limpieza de todos estos escombros, pero durante toda la noche estará la alerta en la unidad de gestión de riesgo y también en el acueducto por si se registra una nueva emergencia.